Poderosos, poderosas, salud y buena actitud, ¿vienes con quién estoy aquí? Con las gemelas, suscríbanse a nuestro canal, está aquí abajo ¿Por qué? Porque hoy voy a hacer un video diferente, un video familiar Pero además vamos a ir al cine, vamos a ir a Galerías 360 a ver Intensamente todo Y además de la película, vamos a ver cuánto cuesta una salida con papi Y las gemelas Aquí en Santo Domingo, así que acompáñame Bueno, hemos llegado ya al lugar de destino, Galerías 360 Continuamos con nuestro paseo y ahora sí, entra intro Bueno, miren, este en el mes de los padres está en 3.800 Y esta que está aquí, cuesta 8.800 Ya vieron el video del carro, ¿será que me compro un motor o una vespita antes de comprarme un carro? Déjamelo en los comentarios Continuamos entonces con la salida semanal con las... ¡Dominican Twins! ¡Dominican Twins! Entonces vamos con el video Bueno y aquí estamos, estamos aquí, pero vamos a ir a comprar las entradas de la película que vamos a ver Que se llama Intensamente 2 O sea que significa Inside Out Bueno, Intensamente 2 Entonces como les dije que vinimos a 360 La película es a las 4, son casi las 3 de la tarde Nos vamos a comprar las entradas Y ya te voy a decir cuánto cuestan las entradas El taxi, así que empiecen a sumar El taxi me costó 400 pesos De mi casa hasta acá ¿Cuánto? 850 850 Ya escogimos, nosotros escogimos la... Inside Out La pantalla Ah, mira, se puede escoger la pantalla Vamos a escoger aquí, gorda Esta que está aquí, mira G8 Esta G8 G7 Y G6 G8, G7 y G6 ¿Cuánto me dijo que eran? 850 850 950 ¿Cuánto cuestan los niños? 250 ¿Y los adultos? 350 Ok, 250 los niños Y 350 los adultos A las 4 de la tarde Entonces Aquí, mire Puedes escoger los... Puedes escoger los asientos y todo Buenísimo ¿Sigue sumando? Sala 5 ¿Ah? Sala 5 Sala 5 Ok ¿Cuáles son las de ellas? Las que dicen MN Las que dicen... Ah, mire, esta es una suya Y una suya Pero denmela acá Miren, muestren ahí el video Para que la gente vea Sus... Sus... Entradas Ok, continuamos con el video ¿Cuánto cuesta salir con las niñas? A una película de cine Vamos Yo porque vine con... Yo porque vine con efectivo Pero tú también puedes hacer tus entradas O compras tus entradas Y recoges aquí tus taquillas Le dicen aquí Recoges aquí tus tickets Y tienes pues con tu tarjeta de crédito O si la compras por internet Y la recoges ahí Y la puedes pagar con tu tarjeta de débito Bueno... Compramos unas cositas En Wendy's 440 pesos Seguimos sumando Estos son los dos perfectes de la Dominican Twins Y este es uno mío Tranquilito ahí Que nosotros agarramos Y la Dominican Twins le gusta mucho porque tiene fresa y arándanos ¿Cuál es tu fruta favorita? Fresa y arándanos ¿Y la tuya? ¡También! ¡Ajá! Y también el cine Continuamos Pues vamos a disfrutar Y después nos vamos al cine Allá Y como ustedes saben En el cine no se puede grabar Así que vamos a comerlo en los helados Me habían pedido este video hace tiempo Pero no lo había hecho Y aproveché hoy Aquí para venir con la niña Bueno vayan sacando cuentas 850 Estos son 400 pesos 850 pesos Después 850 de las entradas 400 del taxi de ida Serán 400 del taxi de venida Así que vayan sacando cuentas Para que me ayuden al final del video Ustedes me digan si les parece caro o barato El día que se está grabando el video El dólar está en 59.40 O sea 60 pesos Usted saque su cuenta en dólares Y después me deja abajo los comentarios Y me dice que le parece todo esto Bueno entonces Las gemelas jugaron allí Y perdieron Ahora vamos a ver Cuánta fuerza tiene Gabriela Vamos a ver Le va a dar Mete las dos moneditas pues ¿La metiste? ¿La metiste? ¿Ya? ¿La metiste? Vamos a ver Sí Supuestamente son dos monedas Pero nada que funciona Bueno y llegó el momento de la ver ¿Verdad? Ahí están viendo los combos Ahí se están viendo Hay combos de Nacho Hay combos de 1 Hay 2.85, 3.20, 3.100 Hay uno de 1.030 Que son 4 refrescos 4.30, 400, 2.80 Bueno vamos a ver que tienen las gemelas Las gemelas como que quieran unas chucherías ¿Qué quieres tú? Quiero Unos trolis Sí, unos trolis De las de Drácula ¿Y tú? Yo también Dos trolis de Drácula Voy a tener que comprarme los caramelos Y yo voy a comprarme unos combos Ya le digo cuánto me salió Yo quiero un refresco Todo esto para que sigan sumando ¿Qué? Dime Un refresco también Y no puede faltar refrescos como siempre Vamos ¿Dos refrescos pequeños? Eh, dos refrescos pequeños para ella Sí, a mí me da un combo o dos ¿Ok? Y que sean de uvas los refrescos ¿De qué quieren ustedes los refrescos? De uvas De uvas Yo de otro Eh, ¿de qué tienen? ¿Cuántos? De más Uno de Drácula, un combo 4 y dos refrescos Ajá 970 970 970 Un combo, un combo 4 2 Drácula 970 Seguimos sumando Aquí cuánto sale comprar esto Vamos Bueno, vamos a preparar el foto Y ahora, a verla muy Nos vemos en la salida y les comento cómo nos va Chao Y ya salimos Extraordinaria película, me gustó mucho Eh, una película muy... muy bien llevada Donde nos demuestran que la ansiedad Y las cosas que tú crees que pueden pasar Al final lo que pueden es matarte Y lo que pueden es crearte muchísimos problemas Y que no es bueno esto de la ansiedad Lo mejor es controlar las emociones Y dejar pues que todas Nuestro sistema de creencias No se deje dominar por la ansiedad Y siempre gane la alegría Y la alegría y el optimismo Sean, por lo general Los que tengan nuestra vida controlada Así que tiene muy buena película Se las recomiendo Y ahora tenemos que seguir Hasta llegar a la casa Para ver cuánto gastamos en total En el día de hoy Bueno, bueno Me tomé un café con leche Y fueron... 165,09 Vamos sumando para ver cuánto gastamos En una salida con las gemelas Bueno, y acabamos de salir de la película ¿Qué les pareció la película? ¡Yeeeh! ¡Genial! ¡Super mega increíble! ¿Cómo fue que tú dijiste cuando terminó la película? ¡Super! No, que fue... ¿Fue? ¿Quién fue el que dijo Fue el mejor día de mi vida? ¡Yo! ¡Yo! No, deja de estar haciendo eso Que la gente se disfruta en el video ¿Quién fue el que dijo Fue el mejor día de mi vida? ¡Yo! ¡Yo! Dilo pues ¡Fue el mejor día de mi vida! ¡Yo fui quien lo dijo! También, bueno Continuamos Bueno, las niñitas querían algo de comer Y... Adivina Vieron un Starbucks ¿Y adivina dónde se metieron? En Starbucks Miren 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 Fueron 979,20 Por... Eh... Cuatro cositas, ¿no? Yo no critico los precios de ningún negocio Me parece que si tú vienes a Starbucks Sabes que vas a pagar Starbucks Vas a pagar el ambiente de Starbucks Vas a pagar lo que significa Starbucks Y vas a pagar la experiencia de Starbucks Así que, si pagué los 900... Eh... Los 979 pesos con 20 centavos Me parece que están bien pagados Eh... Y cuando llegué a la casa Les comento Bueno Y ahí Miren Miren que están allí ¿Qué pidieron ustedes? Espérense Ya va Para que me digan ahí ¿Qué pidieron ustedes? Bueno ¿Qué pidieron? Gemelas A ver ¿Qué pidieron? Una ¿Qué es eso o qué pediste? Una bebida de fresas rosas Ajá Que se llama... Un Pink Drink Refreshner Un Pink Drink Yo también pedí uno Tienes pesas Y tú tenías hambre ¿Qué más pediste? Eh... Ajá ¿Qué es eso que tienes? Muestra a la gente tu bebida No, mi cupcake También pedí un croissant con... No me pidieron No me pidió mi cupcake ¿Por qué se me olvidó? Pero bueno Al llegar a la casa Le vamos a pedir otro cupcake Pídemelo Pídemelo Bueno 500 pesos El taxi De llegar a la casa ¡Vamos! ¡Vamos! Así que bueno Así que saquen cuentas De cuánto me salió Todo el día de hoy ¿Y tú? ¿Cuánto gastaste? Nos vemos en un próximo video ¡Chao!